Mi amigo está en su vida, pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te amó y que te ofreció mil cosas Le dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz, si yo no te hacía feliz dirías adiós Pero te vas a vivir cuando veas que no está Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Mas hay que ver un amor sincero Hay que vivir en su vida Así que lloradá compadre Yo no te voy a detener ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirías adiós Vamos a cantar la fuerte, dice Pero te vas a vivir cuando veas que no está Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Mas hay que ver un amor sincero Que vivir Ay, qué bonito Muchas gracias por probar estos temas Ahorita vamos a hacer unos temas nuevos para todos ustedes Para que vayan conociendo también lo que estamos haciendo Yo quiero preguntarles ¿Quién ha visto la telenovela de Simplemente María?